Bueno, me ha llegado la cámara esta. La pedí hace un día, vamos, ha llegado súper rápido. Y como podéis ver, viene con su pegatina para pegarla a las ventanas, para ver que la grabación está haciendo. Su manual. Está muy detallado. Y en español. Todo en español sorprendentemente. Viene con su fuente de alimentación. Vamos a ver, el cable es muy largo. Yo seguramente tendré que hacerle un apañito, porque el cable tendrá sobre un metro. Porque necesita llevarlo un poco más lejos. Así que... Vale. Trae su cable de red. Para conectarlo a la corriente. Igual, para desconectarlo a root. Un metro. Se ve bueno. Corradito. Perfecto. El apoyo para clavarlo a la pared. Bueno. Resistente. Parece que es de hierro, creo. O aluminio. Su palomita para girarla y graduarlo. Buena pinta. Sus dos antenas wifi. Supongo que es una receptora y otro emisor. Esto pienso que es para el cable, para hacerle impermeable. Y sus tornillitos para la pared. Con su cepiche. Vale. La cámara. Bien embalada. Y... Como podemos ver... Caparazones de aluminio. Resistente. Sus... Conexiones para las antenas. Y para conectar el soporte de pared. Que bien puede ser por abajo. O por arriba. Como mejor os convenga. Su cable. Que viene bien aislado. Para no poner a ley de libre. Y uno... El conector de red. El alimentador. Y este es el botoncito para... Resetear la cámara y demás. Tiene su ruisecita aquí. A ver. Pequeños detalles son importantes. Y se ve muy bien. Este taponcito que no sé qué es. Creo que es un acceso. Un acceso para ponerla... Sí. Por aquí se puede meter la tarjeta SIM. Vale. Creo que he leído que hasta un máximo de 120 gigas. Por aquí veis la ranurita. Para meter la tarjeta SIM. Y mi intención es colocarla afuera. En la terraza. Vigilando el patio. Tengo las motos metidas en la terraza y demás. Y... Una lente. Sensor de movimiento. Y tres focos para la visión nocturna. Nada. Estoy contento. Y por el precio. Yo estuve mirando otra. Mucho más cara. Pero con la carcasa de plástico también. Y el soporte de plástico. Que quiero o no que con el tiempo... De tanto darle el sol y demás. Y el tiempo fuera en la calle. Se pasa el plástico y se pone feo. ¿Vale? Muy recomendable. Venga. Hasta luego.